Amigos, ¿cómo están? Me da un gran, gran gusto saludarlos en esta otra edición más de Live con Jorge. Esta vez nos acompaña un crack en el tema de educación, en el tema de emprendimiento también. Yo creo que él también es un emprendedor por todo lo que ha logrado y ha hecho. Y aparte una persona que conozco desde hace ya tiempo y que lo admiro bastante. Pues Camilo, bienvenido a Live con Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos escucha, que nos va a ver. De verdad, de corazón, muchas gracias y felices de estar acá. Súper Camilo. No, hombre, yo creo que la realidad es, como decíamos antes de iniciar Live, es adaptarnos o morir. Porque vivimos en un tiempo donde todos tenemos que ser solidarios, donde todos tenemos que adaptarnos. Y es muy importante tener eso considerado. Y es algo que sin duda tú lo promueves en las instituciones que diriges, tanto a la Universidad de Gotem, Nuevos Horizontes y en los organismos donde has participado. Y me gustaría que les platicaras a la audiencia un poco más sobre ti. ¿Quién es Juan Camilo Mesa? ¿Qué hace y cuál es su propósito? Mira, la realidad es que soy un México colombiano, nací en Colombia, llevo la mitad de mi vida en México. Me siento 70% mexicano, 30% colombiano. Amo este país con todo mi corazón. Era arquitecto, me he dedicado a la arquitectura. Hace 20 años que no me dedico a eso. Ahora me dedico a la educación. Trabajo en la Universidad de Cuauhtémoc. Ahí conozco el proceso desde prepa hasta doctorado. Y trabajo en el Colegio Nuevos Horizontes, donde conozco el proceso desde maternal a secundaria. Entonces puedo conocer como todo el proceso de los niños desde maternal hasta los niños de doctorado. Soy un apasionado de la educación. Mi propósito es dejar un mundo mejor a través de la educación. Me encanta escribir. Ahorita tengo mi blog, donde tengo muchas publicaciones acerca de diferentes temas. Estoy escribiendo mi libro sobre educación, sobre una manera de hacer las cosas diferentes en América Latina para educar. En este tiempo he podido avanzar bastante en el libro, que yo espero que esté a finales del año. Y pues eso, un apasionado de la educación. Mi propósito de transformación masiva es construir un mundo mejor. O sea, que el día que yo me vaya de este mundo, haya puesto un granito de arena para hacer las cosas un poquito mejor. Y pues eso, eso es un apasionado de la educación. Esa sería como la definición. Claro, yo siempre te he reconocido eso y concuerdo mucho contigo. Yo creo que el componente esencial para transformar el mundo, transformar la realidad de nuestro país es la educación. Y es algo que te lo aprendí muy bien, porque yo creo que sin educación no hay evolución positiva. Y es algo que todos los seres humanos tenemos que tener como componente esencial. Y es algo con lo que tenemos que vivir constantemente. A lo mejor uno como joven termina su etapa de escuela y dice, pues hasta aquí llego. No, no, la educación es algo que se entiende día a día, ¿no? Es esta tendencia de educación para la vida. Entonces, es importante. En el siglo XXI tienes que estudiar desde que naces hasta que te mueres casi. La realidad es que esa historia que nos vendieron a nosotros de que hacías una carrera y con eso sobrevivías toda la vida, eso se acabó. Hoy esa capacidad de adaptación a las diferentes cosas las tienes que usar. Ahora, tú y yo coincidimos de que la educación es el camino, es el motor de un país, es el motor de una economía. El grave problema es que la educación en México no es buena. Claro. Es una realidad, o sea, tenemos que hacer, y me duele mucho porque yo me dedico a la educación, pero tenemos que sentarnos y aceptar con el dolor en el alma que hemos hecho las cosas mal y no porque no invirtamos dinero. De hecho, invertimos el 5%, un poco más incluso del Producto Interno Bruto en educación, mientras que Alemania invierte el 4.8. O sea, entonces diríamos, porcentualmente invertimos más que Alemania. Sí, pero el problema es que nosotros tenemos dos problemas. El primero es que de ese 5%, el 85% se va a gasto corriente, a nóminas. No a desarrollo de cuerpos docentes ni infraestructura. Y el otro problema que tenemos es de enfoque. O sea, nosotros creemos que el sistema educativo debe centrarse en la memorización de cosas. Cuando el sistema educativo exitoso en el siglo XXI es un sistema educativo que lleva a la construcción de nuevo conocimiento. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Nos ha ido muy mal en educación. Tenemos que aceptarlo. Nos lo han mostrado las pruebas internacionales como PISA, donde llevamos 18 años en el último lugar de los miembros de la OCDE. Lo vemos en los concursos internacionales, que aunque hemos ganado y hemos hecho algunas cosas interesantes, pues estamos muy lejos de generar los cuadros académicos que el mundo requiere. Y tú me dirás, oye Camilo, a lo mejor no seas exagerado. Te voy a poner un ejemplo. En el 2018, según datos de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estados Unidos generó cerca de 150 mil patentes. China, un poco más de 300 mil patentes. México hizo 417. O sea, realmente en un mundo donde el nuevo petróleo es el conocimiento, hacer 417 patentes en un país que es la 15 economía del mundo, realmente es ridículo. Pero eso no es culpa, no solo de los gobiernos, es culpa de un sistema educativo que no se centra en la generación de personas que creen nuevo conocimiento, sino que a nosotros lo seguimos evaluando a los niños porque se sepan las capitales de los países, las fechas de nacimiento de un prócer. No quiero decir que eso no sea importante, pero la realidad es que no es lo más importante. Algún día Alba Edison andaba hablando con Albert Einstein y le preguntó por una fórmula. Y Einstein le respondió y le dijo, viejo, la verdad es que yo no trato de memorizar esas cosas porque esas cosas ya están en los libros. Yo lo que quiero es dejarle espacio a mi cerebro para que pueda crear las nuevas cosas que estarán en los libros. Justo esa es la educación. O sea, nosotros necesitamos formar cuadros y formar niños que puedan pensar y construir cosas diferentes. Mientras sigamos enfocados en un sistema que evalúa por números, por fechas, por nombres, por largo, por ancho, estamos perdidos. Entonces es un tema de enfoque y mientras no aceptemos eso va a ser muy difícil encaminarnos a formar jóvenes exitosos en el siglo XXI. Sí, claro. La realidad es, y lo comentas bastante, ¿de qué le sirve a un niño saberse la fecha de nacimiento de Benito Juárez? Bueno, el mensaje real es cómo aportó Benito Juárez para el México de hoy, ¿no? Es que es muy claro. Y alguien me dirá, algún erudito me dirá que es importante saber la fecha de nacimiento. Por supuesto que es importante. O sea, no se trata de no entender el periodo donde nació Benito Juárez, no. El asunto diferente está en que si tú aprietas un botón de tu celular y le dices a Siri qué fecha nació Benito Juárez, en menos de un segundo te lo va a responder. Entonces, es demasiado absurdo que la persona se evalúe solo por algo que ya la tecnología no lo está diciendo. Lo que tenemos que llevar al niño es a que entienda, a través del pensamiento crítico y el pensamiento analítico, pueda entender por qué fue importante Benito Juárez. O sea, qué México vivíamos en ese momento, cómo él logró, viniendo desde abajo, hacer una transformación en ese momento del país, ¿no? Y entonces, frases, y lo he dicho en mis videos, frases como el respeto al derecho ajeno es la paz, hoy se tornan muy importantes en un México con tanta violencia, con miles de muertos. Entonces, yo la verdad creo que tenemos que ir más allá. O sea, tenemos que en forma, tenemos que pasar de la educación de las respuestas a la educación de las preguntas. Necesitamos enseñar a los niños a hacer buenas preguntas y que esas preguntas te lleven a la construcción de conocimiento. Entonces, esa educación memorística de verdad nos está llevando al traste y le podemos seguir invirtiendo dinero y dinero y dinero. Mientras no cambiemos el enfoque en la educación, no vamos a desarrollar. Y el otro tema es el emprendimiento. O sea, tristemente vivimos en un sistema educativo que nos forma para ser empleados. Tú lo sabes, Jorge. O sea, casi todos los que salimos de la preparatoria pues no tenemos ni idea de qué es un balance, de cómo hacer un canvas, de qué es un punto de equilibrio. Entonces, si no incluimos la educación financiera en todo el proceso educativo desde niños, va a ser muy complejo que los niños entiendan el valor del dinero y cómo se produce el dinero. Entonces, los niños llegan a la secundaria y piensan que con solo meter una tarjeta a un cajero eso va a dar dinero. Cuando no entienden qué es lo que generó ese dinero y cómo el dinero vale y cómo el dinero puede crecer. Entonces, yo sí creo que tenemos un tema muy grave de enfoque que mientras no lo cambiemos va a ser difícil que nuestra economía cambie. En México tenemos unas desigualdades aberrantes. O sea, aberrantes. Somos la 15 economía del mundo, pero el dinero está en manos de 50, 80 personas. O sea, eso no puede pasar. Entonces, esas diferencias tan grandes que tenemos en México y en América Latina, pues nos va a llevar al traste. Imagínate, este es un dato mundial. El 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza en el mundo. Para el 2030 va a tener el 75% de la riqueza. Esas desigualdades nos van a llevar al colapso. O sea, sin ninguna duda. Entonces, en países como el nuestro, como México, acostumbrado a vivir de la minería, del petróleo, de los recursos no renovables y de la mano de obra barata, estamos condenados a más pobreza. ¿Por qué? Porque el petróleo se va a acabar. La gente va a terminar usando vehículos eléctricos, ya no va a querer usar plástico ni muchos derivados del petróleo. Y aparte, la mano de obra barata, con la robotización de los procesos manufactureros, donde China es el país que más lana está invirtiendo en el mundo en poder robotizar los procesos manufactureros, pues nos vamos a quedar sin dinero y nos vamos a quedar sin ingresos. O sea, realmente estamos en un proceso complejo. Y la única manera de salir de él es dando un giro radical de 180 grados en la educación para encaminarnos a formar los cuadros que se requieren para el siglo XXI. Claro. Sí. Y yo creo que al final de todo, México es eso. O sea, vivimos en una economía que tú lo has dicho, vive de la minería, mano de obra, petróleo, que ahorita el petróleo está colapsando todo este tema. ¿Y dónde está el tema de desarrollo tecnológico cuando realmente tenemos talento que se va? ¿No? Que se va a Silicon Valley, que se va a otro país. Porque aquí, que sí a lo mejor existen polos de investigación, polos de desarrollo, no es lo suficientemente atractivo para el país y se van, ¿no? Mira, la realidad es que aparte nuestro segundo ingreso como país es todavía más delicado. El primer ingreso del país es el petróleo, que como bien lo decíamos, se va a acabar porque vamos a terminar migrando a otras energías. Eso me queda claro. Y no creo que pasen más de 20 años para que eso pase. El segundo ingreso son las remesas. O sea, imagínate que el año pasado le llegaron a México 35 mil millones de dólares en remesas. O sea, eso equivale, es mucho más que la inversión extranjera directa en el país. O sea, realmente el que un país como México dependa del dinero que le mandan de otro país como Estados Unidos, donde aparte discriminan a nuestra gente, donde aparte la señalan y la insultan, y que ese sea el segundo ingreso del país, para mí es una vergüenza. Es un país como México, no se tendría por qué permitir que nuestro ingreso fuera una limosna que nos tienen que mandar nuestros pobres compas que se la están sufriendo en Estados Unidos. O sea, realmente es algo que nos tiene que preocupar. Y el tercer ingreso de México es el turismo, que de ahí pudiéramos vivir si quisiéramos y tuviéramos una infraestructura en turismo acorde a lo que podría y a lo que tiene México de naturaleza y de arquitectura y de tantas cosas hermosas que tiene este país. El problema es que no las tenemos. O sea, ni siquiera tenemos un aeropuerto digno para llegar a este país, porque no es un aeropuerto digno. Ni Santa Lucía va a ser una solución para un aeropuerto digno. Y tampoco tenemos las condiciones de seguridad. O sea, en un país que lleva, que en lo que llevaba el presidente AMLO juntó 40 mil muertos, ¿tú crees que la gente va a querer venir a México? Pues no. Entonces, realmente es de preocuparnos, porque todos nuestros ingresos entran como en un proceso de inestabilidad muy grande. El petróleo, las remesas, el turismo. El cuarto ingreso es la industria automotriz. Y la industria automotriz, ahí la única situación es que producimos muchos vehículos, pero vehículos de combustión interna, no eléctricos, que es hacia donde va el mercado. Entonces, ya estamos tarde de que las armadoras en México empiecen a producir vehículos para el siglo XXI, que son los vehículos eléctricos. Esa es la decisión que tomó el mundo. O sea, la realidad es que el vehículo de combustión interna no va a estar más de 10 años en el mercado. Es una realidad. Después, el otro ingreso que sigue es la agroindustria. El problema de la agroindustria en México es que no hemos logrado tecnificarla a como deberíamos tecnificar. Entonces, es muy complicado competir con un país que tiene invernaderos de alta tecnología y nuestros pobres campesinos sembrando, esperando que le lluevan los temporales. Entonces, sí tenemos... Mira, lo grave, esta economía es una maravilla. México es una maravilla porque tiene mucho dinero. Y a pesar de nuestros errores, tenemos mucho dinero. ¿A mí qué me preocupa? Que no hay un camino claro a dónde vamos. Si tú ves a la India, la India es un país pobre. Hasta hace muy pocos años, el 80% de la población no tenía segura la alimentación. Pero fíjate, la India dijo, me cansé de ser pobre, ya no quiero ser pobre. ¿Y qué le apostaron? A formar ingenieros programadores. Mejoraron su inglés. Ellos, al haber sido una colonia inglesa, pues se les facilitó. Y entonces, mejoraron su inglés y empezaron a exportar programadores y le programan a muchísimas empresas en el mundo. Pero el plan de la India es claro. Vamos a dejar el subdesarrollo. Y entonces, el país que más está invirtiendo en inteligencia artificial en el mundo es China. está invirtiendo 150 mil millones de dólares en inteligencia artificial. El segundo, ¿sabes cuál es? India. 140 mil millones de dólares en inteligencia artificial. O sea, según Pricewaterhouse, no lo digo yo, en el 2050, la economía de la India va a ser más grande que la de Estados Unidos. O sea, realmente hay un plan claro. O sea, la gente tiene claro, aquí estoy, estoy en pobreza, en desigualdad, pero quiero llegar aquí. México, si tú le preguntas a México, ¿a dónde vas? ¿Cuál es nuestro plan? ¿De qué vamos a vivir? ¿Seguir haciendo refinerías para gasolina cuando el mundo ya no quiere petróleo ni quiere vehículos a gasolina? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a vivir del turismo? Perfecto, se la creo, presidente. Entonces, el Tren Maya tiene una lógica. Pero para llevar más gente al Tren Maya necesitamos aeropuertos que conecten bien, carreteras seguras, necesitamos trenes de alta velocidad para que puedan mover a la gente. Entonces, tenemos un plan claro de que vamos a vivir del turismo. Pero si tú hoy te sientas y analizas al país, no hay un plan. O sea, no sabemos si le vamos a invertir a la ciencia y tecnología, que creo que no, porque la directora de Conacyt recién tomó su cargo, dijo que su modelo de ciencia y tecnología es Cuba, un país que en el 2018 generó nueve patentes. O sea, realmente no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el plan de México? Eso es lo que me preocupa. Entonces, no tenemos un plan, no tenemos un buen sistema educativo. ¿Qué hace la gente exitosa? Se va. Entonces, si hoy un buen profesor, un buen investigador, lo invitan a trabajar en Harvard, se va a ir. O en MIT, o en Cambridge, o en etcétera, cualquier universidad importante. ¿Por qué? Porque le va a generar condiciones de desarrollo y de investigación y de construcción de conocimiento que en México no estamos teniendo. Entonces, el tema es complejo. O sea, México invierte. Fíjate, fíjate este dato nomás. México, hasta el gobierno de Peña Nieto, invirtió el 0.47% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Eso es una nada. O sea, la OCDE dice que menos del 3% es nada. Llegó el nuevo presidente y lo bajó a la mitad. Después, este año, lo volvieron a subir. Ponle que sigamos en lo mismo. 0.47%. Con eso, no vamos a lograr construir el ecosistema de ciencia y tecnología que requiere un país para el siglo XXI. Entonces, el tema es complejo. Y el problema es que no hay esa visión. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Que a través de las iniciativas educativas privadas podamos construir planes de desarrollo que puedan ayudar. Instituciones tan importantes en el país como el Tecnológico de Monterrey, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México. O sea, universidades que están formando cuadros de desarrollo que le va a tocar, que empezaron a rascar con las uñas y que han generado desarrollo e investigación importante. Entonces, yo creo que hay que apostarle ahí. Lastimosamente, no con el apoyo que todos quisiéramos. Claro. Pero, en el caso de la Universidad Cuauhtémoc, donde yo trabajo, te puedo decir que con las uñas hemos hecho investigación que hemos presentado en Japón, que hemos presentado en Sudáfrica, que hemos presentado en Chile, en Colombia, en diferentes países, mostrando todo lo poquito o lo mucho que hemos podido hacer muchas veces y el 99% sin apoyo del gobierno. Lo hemos hecho nosotros con los cuerpos de investigación que generamos. Entonces, aunque el panorama no es muy halagador, yo sí creo que hay caminos y no me puedo quedar, es como con el COVID, yo no me puedo quedar paralizado. O sea, lo peor que te puede pasar con el COVID es no hacer nada. Bueno, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a generar un libro, voy a escribir sobre todo. Bueno, perfecto. Voy a generar una empresa que se pueda sustentar en redes sociales y hago un MVP y lo lanzo en Facebook. Bueno, muévete, pero no te puedes quedar paralizado. Sí, es lo que comentaba Checo, el invitado que tuvimos un episodio antes, era, es que vivamos el presente, o sea, el mundo ya cambió y a partir de que está pasando todo esto del COVID, el mundo ya cambió y nos tenemos que adaptar. O sea, de nada te sirve que te quedes echado viendo Netflix es activarte y adaptarte a este nuevo mundo. Sin duda. La capacidad de adaptación es una de las diez habilidades fundamentales para el siglo XXI. Los niños que hoy estamos formando, fíjate, Jorge, nosotros, mi generación, va a vivir el cambio climático de rozón. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a sentir más calor en época de verano, más frío en época de invierno. Nuestros niños, que son los centenians, van a ser la primera generación que va a sufrir realmente los problemas del cambio climático y va a ser la última generación que va a poder hacer algo para cambiarlo. Imagínate enfrentarte con eso, con la pérdida de alimentos, con la pérdida de comida, o sea, te tienes que adaptar. ¿Cómo lo vas a solucionar? Entonces, la capacidad de adaptación es una habilidad que en el siglo XXI la tenemos que tener. Claro, nos duele, sí, nos desespera no poder salir, quizás nos vamos a enfermar de la mente, ahora los psicólogos cada vez se tornan más importantes en este proceso, pero te tienes que mover, lloras, te limpias las rodillas, las lágrimas y para adelante. Entonces, yo creo que la capacidad de adaptación es fundamental y el COVID es una excelente oportunidad para reinventarnos. Claro, ¿duele? Sí, es triste, sí, mucha gente está perdiendo su trabajo, sus ingresos, sus empresas, sí, pero nos tenemos que adaptar. Al final, yo creo que los tiempos de crisis y mucha gente lo dice, muchos doctores, es cuando más sale fortalecida una sociedad, es cuando más una sociedad dice y se prueba de lo que es capaz, inclusive muchas cosas surgen. Yo he visto a lo largo de las últimas semanas proyectos, empresas que se han creado, jóvenes emprendedores que empiezan nuevos proyectos y es eso, o sea, ver la forma de cómo adaptarse y es algo que es sumamente importante, ¿no? Mira, Jorge, yo te voy a ser honesto. En estos días me pregunta un periodista y me dice, oiga, ¿usted cree que después de esta pandemia vamos a hacer una nueva sociedad, todos amorosos, respetuosos, preocupados por los demás? y yo le dije no. Yo creo que nos hemos metido en un juego de un capitalismo que se está comiendo al mundo. O sea, yo no creo en la izquierda, o sea, me parece que la izquierda no es el camino para el mundo, lo respeto y respeto a la gente que piensa positivamente en eso. Yo creo en un concepto que es el punto medio, que se llama capitalismo sostenible. O sea, ¿qué es el capitalismo sostenible? Yo crezco haciendo crecer a los demás, ¿no? O sea, yo no puedo, ¿cuál es el capitalismo que de alguna manera es destructivo? El capitalismo que destruye el medio ambiente a costa de hacerse millonario, que destruye los ríos a costa de hacerse millonario, que no paga buenos salarios a costa de hacerse millonario, que no paga impuestos, que no paga seguro social, que así se formaron muchos de los baby boomers de esta generación que hoy nos gobierna, que son empresarios exitosísimos, pero son empresarios, muchos de ellos que se hicieron en un esquema de a costa de todo me hago millonario, a costa de destruir y esa desigualdad se está haciendo cada vez así más en México y en el mundo ni se diga. Entonces, mientras no equilibremos esa desigualdad, va a ser muy difícil que populistas se metan por los oídos de las personas y les laven el cerebro porque la gente no quiere ser de izquierda, yo no creo que la gente quiera ser de izquierda, el problema es que la gente se cansó de que van a los servicios médicos y no los atienden, de que no se van a poder pensionar, de que no tienen un buen sistema educativo, de que no pueden, no tienen un buen sistema de transporte, la gente se empezó a cansar y empieza a haber esas desigualdades entre ricos y pobres que terminan destruyendo todo el modelo. Entonces, yo sí creo que no vamos a, lastimosamente terminando esta pandemia, no vamos a salir mejores, yo creo que este capitalismo destructivo va a quererse comer lo que no se comió en estos meses, pero yo sí creo en los niños. ¿Por qué en los niños? Porque los niños hoy tuvieron que adaptarse, porque los niños, a pesar de que los vemos tan tranquilizados en su computadora tomando clases, ellos han entendido de que la muerte la están mirando de frente y que la única manera de librarse de ella es siendo solidarios. Les ha tocado adaptarse a que sus papás pierdan en sus empresas, sus empleos, que ganen menos dinero y con todo eso arreglárselas para sobrevivir. Esos niños están naciendo o están viviendo en una oportunidad que para mí desde la Segunda Guerra Mundial no había algo así. Entonces, yo sí me la juego en ellos. pero la sociedad adulta, yo creo que la sociedad adulta vamos a ser los mismos inhumanos que nos hemos convertido y la realidad es que la gente está esperando en la línea de meta que esto se acabe para salir y volverse a comer el mundo otra vez y volver a destruir los mares y volver a tirar el plástico a los mares y volver a hacer todo el desmadre que llevamos años y décadas haciendo. Entonces, pues bueno, en los niños sí me la juego, con ellos sí. Y siempre lo has dicho, yo creo que si nosotros logramos formar niños emprendedores éticos que participen en su sociedad, que sean buenos ciudadanos, por ahí vamos encaminando algo muy importante y es algo que compartimos tú, desde tu trinchera en el colegio, la universidad, porque con educación se resume todo, ¿no? Y yo creo que es el mensaje que podemos resumir el día de hoy, ¿no? Sin duda, nada más que tenemos que saber que los cambios en educación no duran un año. Los cambios en educación está demostrado en el mundo, necesitan mínimo tres décadas, 30 años para empezar a ver resultados en la educación. Entonces, mientras más nos tardemos en empezar, más nos vamos a tardar en mejorar. O sea, si alguien cree que un presidente en un sexenio va a cambiar al país con educación, está perdido. Puede sentar las bases para cambiar las cosas, pero necesitamos 30 años para cambiar. Y tú lo decías muy bien, las crisis son oportunidades. La Segunda Guerra Mundial llevó a Alemania a construirse en la potencia que hoy es y quedó con muchas broncas destruidas, señaladas por el mundo pagándole dinero a todos los países que afectó, jodidos. Y hoy son un país que tiene una economía envidiable, sobre todo un ecosistema de innovación envidiable. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Ojalá nos pudiéramos convertir después de esta pandemia en la próxima Alemania, eso sería maravilloso. claro, yo creo que el saber juntarnos como una sociedad que aporte y que realmente genere valor y no destruir, como tú comentabas, desde la iniciativa pública, privada, es un reto, pero siento que México tiene todo para crecer. Tenemos todo, prácticamente talento, tenemos... Sin duda. Sin duda. Todo. Tenemos el vecino, el país más poderoso del mundo. O sea, qué más, imagínate, eso nos tiene que jalar, nos tiene que empujar. Tenemos dos mares, estamos bien ubicados, somos cercanos a Asia, que también es un mercado que puede crecer muchísimo. No, pues tenemos toda la gente, todo. El problema es querérnosla, ¿no? Y empezar a tener la valentía de cambiar y de romper paradigmas tan complejos como la corrupción, que nos cuesta 1.63 billones de pesos al año. O sea, eso es casi el 10% del PIB. Entonces, necesitamos empezar a romper. ¿Y eso cómo se rompe? Se rompe con los niños, porque los adultos, a los adultos los educaron con frases tan destructivas como el que no tranza no avanza. Pero si a los niños les cambiamos ese lenguaje y les cambiamos esa manera de entender las cosas, creo que ahí sí hay una esperanza. Claro. Camilo, ¿qué tip o qué consejo les darías a esos jóvenes emprendedores que están queriendo hacer algo nuevo o esos líderes que son, que tienen ese espíritu de transformar? ¿Qué consejos les darías? Mira, lo más importante es que que entiendan que el sistema educativo nos formó para ser empleados. Entonces, no somos muy buenos siendo emprendedores. ¿Cómo se quita eso? Aprendiendo. Claro. Hay que leer mucho, leer muchísimo de emprendedores, escuchar podcast de emprendimiento, meterse a todos los cursos que puedan. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer esas habilidades. Ser emprendedor no es fácil. Hay gente que simula el ser emprendedor como que te tiren de un abismo con todas las piezas de un avión desarmado y tú en la caída armarlo para que antes de caer logres volar y no te mates. Así de difícil es ser emprendedor. Pero es maravilloso. Y cuando afinas esa capacidad, cuando ya para ti es tan fácil armar una empresa como pedir un trabajo lo fue para nuestra generación, eso es maravilloso. Entonces, tú ya ves y si fallas dices, bueno, pues me equivoqué en esto pero entonces ya lo hago de esta manera porque ya sé que por ahí no era. Entonces, esa habilidad es maravillosa. Entonces, por favor, lean mucho, capacítense mucho. Esas ideas que tengan en la almohada que uno siempre tiene ideas muy buenas, compártanlas, no tengan miedo que se las van a copiar ni mucho menos y se las copian, ni modo, muévete para que no te la copien. Pero la realidad es que hablen las cosas para que al socializar las cosas la gente te las critique, te las envidie, no te importa eso. Pero eso te va a ayudar a escuchar las cosas buenas y malas y lo que no te sirva deséchalo. Pero lo interesante es capacitarte, o sea, una idea por buena que sea, si no tiene un proceso de desarrollo, esa idea se va a quedar como idea y puede ser la mejor idea del mundo y al final de cuentas otra la va a hacer. Entonces, sí hay que capacitarse muy bien, no estamos muy finos en formar, en ser emprendedores porque no nos educaron así, entonces, pues no, hay que aceptar nuestros errores y cómo se aceptan. Primero, tomando aire y segundo, preparándose para entonces hacerlo bien. Claro, y la realidad es eso, es adaptarnos, aprender, leer, este, la realidad es de que tenemos en internet acceso a miles de cursos, nos podemos meter a miles de retomados en línea de muchas universidades, y sin costo. Exacto, hay muchos podcasts, hay videos, este, o sea, la idea es accionar, aprender y sobre todo generar una mejor realidad, no solo para nosotros como personas, sino para nuestro país, ¿no? Y sin duda, mira, y apoyos sí hay, la gente siempre dice que no hay apoyos, mira, yo estoy en un en un comité de Promipime de Secretaría de Desarrollo Económico, antes de de esta entrevista, de esta reunión contigo, estaba justamente en ese comité, llevamos, no sé, 300 proyectos aprobados, una bolsa como de 15 millones de pesos para nuevos emprendedores en diferentes giros, y lo que necesitamos es buenas ideas, o sea, porque realmente son muy repetitivos los procesos y los proyectos que presentan, pero apoyos sí hay, el problema es que si estamos sentados en nuestra casa jugando videojuegos o viendo Netflix únicamente, porque no es malo, ver Netflix ni jugar videojuegos, pero si tú el 80% del día haces eso, pues realmente lo productivo va a ser muy poco, entonces, pon orden, o sea, si ves una hora o dos horas Netflix, no hay problema, pero si eso está volviendo en todo tu día, pues ahí sí hay un problema, entonces, sí hay muchos apoyos, hay que buscarlos y aplicar. Claro, y agradecerte, Camilo, yo creo que eres un ejemplo por toda tu trayectoria, das unos consejos muy atinados, yo creo que los emprendo el nuevo, yo sé que lo van a recibir muy bien, y yo creo que el mensaje final es involucrarnos como sociedad, aprender constantemente eso que comentaba de educación para la vida, y sobre todo pues echarle ganas, ¿no? Así es, mi Jorge, y bueno, yo sabes que a ti te admiro mucho, un egresado del Colegio Nuevos Horizontes que realmente siempre te echo muchas porras en todos los foros, tú eres una muestra de emprendimiento, de hacer mil cosas de una u otra, de intentarle, de hacerle, de a lo mejor cambiarlas, algunos procesos, o sea, esa es la vida del emprendedor, ¿qué vida quieres tú? ¿Ser un empleado que recibe un salario toda la vida? ¿O quieres ser una persona que por ahí desarrolle economía, desarrolle puestos de trabajo, desarrolle al país? Entonces, pues es una decisión que cada quien querrá tomar y no está mal ser empleado de ninguna manera, hay gente que realmente puede ser y se puede ser emprendedor intraempresa, o sea, yo puedo ser un empleado que genere un emprendimiento que mejore la empresa donde trabaja, entonces, lo importante es ser siempre coherente lo que piensas, lo que dices y lo que haces y bueno, pues para adelante, no nos rindamos. Perfectísimo. Camilo, ¿cómo te encuentran en redes sociales los chavos? Estoy en todas mis redes, sabes, como Juan Camilo Mesa Jaramillo, nada más Mesa con S, Juan Camilo Mesa Jaramillo en Instagram, Facebook, Twitter, en todas. Perfectísimo. Entonces, para que emprendedores sigan a Camilo, comparte contenido padrísimo. Tengo un podcast, un podcast que lo pueden escuchar que se llama Sin Excusas que está en Spotify. Súper, ya tomen nota de emprendedores, vayan a escuchar Sin Excusas, yo la verdad lo he escuchado, está padrísimo todo lo que comparten y ahí pueden escuchar más de toda esta información padrísima que nos comparte Camilo. Pues Camilo, mil, mil, mil gracias, en verdad. Bueno, un abrazo a todos y a ti especial. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana con otro emprendedor más y aquí estamos. Hasta luego.